Música Mira la verdad es que todo empezó con familia, o sea, era un hobby, era de esos de que vámonos el fin de semana a la presa, a Boca Palma, a jugar con la moto y esquiábamos y invitábamos a gente y luego con el tiempo pues empiezas a ser más buena y empiezas a ir a competencias y te empujas más, te metes más en el deporte y con las competencias y por todo eso de que empiezan a mejorar y te empiezan a cruzar y lo empiezas a tomar más en serio He competido en varios diferentes mundiales, me ha tocado, por ejemplo en el 2012 quedé campeona mundial de la WWA en Junior Women el año pasado y también he tenido varios subcampeonatos, este de Corea que tuve que quedé en segundo lugar hace unos años en Italia y también en Wisconsin y Orlando me han tocado varios diferentes mundiales en general mexicanas de WWA que competimos internacionalmente somos dos se llama Carolina Rodríguez y yo somos de que los mexicanos que competimos internacionalmente pero ella es más grande que yo lo más complicado no tiene nada que ver con esto sino con el entrenamiento o sea, lo más complicado del deporte es poder hacerlo ya que necesitas una lancha necesitas que esté en buenas condiciones del agua, que no esté lloviendo o tronando o sea, se necesita más cosas para poder practicarlo aparte el lago está lejos, yo no vivo en un lago y a mí me toca entrenar en los fines de semana y al lanzar con los que yo compito extiendo todos los días varios meses entonces eso es lo más difícil, estar al corriente con ellas o estar tratar de estar a su mismo nivel con la mitad o menos con la mitad de su entrenamiento pues mira, los objetivos se van haciendo con día a día digo, cada día puedo tener un objetivo nuevo o sea, en fin, o sea, al final de de, de, a futuro pues obviamente el objetivo es llegar a ser una persona súper importante para el wakeboard en las mujeres, en el mundo y no solo en México hacer que crezca mucho el wakeboard es algo que a mí y a muchos de nosotros nos interesa mucho aquí en México, es hacer que crezca el wakeboard en México entonces son como mis objetivos ya más a futuro pero ahorita la verdad es que objetivos son estar tributando, viajar mucho conocer mucho el mundo a través de este deporte conocer a muchísima gente porque la verdad es que la gente que conozco desde el wakeboard es gente increíble y los países a los que he tenido oportunidad de ir también han sido súper buenas experiencias para mí y objetivos así cortos de sacar un truco nuevo que es más difícil objetivos así es más fácil ser tributo cuando tienes objetivos de cortito de día a día que así uno súper largo de quiero llegar a ser la mejor del mundo entero en wakeboard porque yo, o sea, qué padre sería eso de que ser la mejor pero mi objetivo es más como que ser alguien reconocido por la gente como diferente, o sea, como que que traiga al mundo nuevo el deporte, ¿no? Red Bull la verdad es otra cosa, es una, o sea, es algo que todos los atletas soñamos y lo escuchan de todos los atletas de wakeboard en el mundo, Red Bull es el mejor patrocinador de la industria y yo me imagino que no solo en el wakeboard sino hacen muchísimos deportes porque lo padre de Red Bull es, o sea, aparte de que se apoyan económicamente, o sea, me han dado muchas oportunidades de ir a muchos lugares que sin ellos no hubiera podido ir y de pagar entrenamientos y me consiguen oportunidades con coches muy buenos o muchas cosas que tienen que ver con esto lo más padre de Red Bull no es tanto eso, sino que es una familia, o sea, todos los que trabajan en Red Bull saben de que todos los atletas nos tratan súper bien y la verdad es que nos meten mucho en ideas, o sea, ellos quieren que nosotros demos ideas a ellos de qué eventos hacer, de qué cosas planear y también, este, como te digo, es una familia que nos hace sentir como que sí, sí nos quieren, o sea, no solo somos de que una feta que hace dinero para irse, no, ellos nos ayudan a crecer a nosotros más que en Red Bull. Y la verdad es que ahorita no, mucha gente no conoce, o sea, todavía hay gente, ahí mismo en Cancún, que dices tú, ¿cómo no vas a ver la gente que es el wakeboard en Cancún, que tiene laguna y tienen todo, o sea, y para saber, y, o sea, no tiene, no se conoce mucho el deporte, pero, sí, la gente le gusta mucho, o sea, yo me doy cuenta cuando veo fotos de gente que apenas está empezando el wake y están súper emocionados de que pueden hacer un salto o cosas así, porque el wake es un deporte súper divertido y se ve increíble, la verdad. de los ojos de gente que no lo conoce.